Oración de la noche Al acostarte no tendrás miedo y acostado tendrás dulces sueños Sean bienvenidos queridos hermanos al canal de Oraciones a Dios Hagamos esta oración con fe y devoción En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Creador precioso, una noche más me da la bienvenida para iniciar esta hermosa oración Y poder cubrir cada rincón, cada espacio de mi habitación con tu presencia Ahora solo quiero descansar para tratar de reponer todas las fuerzas que perdí durante la mañana Gracias por colocar tu mano protectora sobre mí y todas las actividades que realicé Porque pude vivir momentos muy agradables, rodeados de gente maravillosa Que quieren bien por los momentos que compartí Señor mío, gracias porque no tomas en cuenta ni la edad, ni cómo seamos físicamente Ni mucho menos nuestros pecados Para abrirnos tus brazos Antes de cerrar mis ojos, quisiera obtener tu bendito perdón Dios Padre, porque he cometido actos que no han sido de tu agrado Y he terminado lastimando a mis hermanos y a ti Deposito en tus manos mis sueños Mis metas a corto y largo plazo Todas mis preocupaciones y dolores Para que los hagas más llevaderos sobre mis hombros Y así poder cargar mi cruz con mayor fe Permíteme descansar de todo lo que me atormenta y endurece mi corazón Quiero reponer todo lo que se haya dañado en mi interior Y caminar nuevamente contigo Gracias Dios mío Por la unión que mantienes en mi hogar con mis familiares Gracias por cuidar mucho de su integridad Porque dejas que puedan volver a casa libres de peligro Y en su mayoría Haces que nuestros problemas sean solucionados contigo Como centro de nuestras vidas Haz que siempre permanezcamos unidos Y si alguno de ellos está pasando por algún problema fuerte Que pueda sostenerse de nosotros en el amor y la fraternidad Que siempre podamos apoyarnos Sin importar nuestras maneras de pensar o intereses Porque mientras más unidos El enemigo no tiene la facilidad de entrar Toma mi fatiga, mi cansancio Y ayúdame a descansar por completo Sana mi corazón de toda culpa De todo dolor Y elimina todos los sentimientos negativos Que consumen la mente para debilitarme en fe Sé mi fortaleza Señor Y mi consuelo Cuando las cosas no marchen bien Seguiré confiando en ti Eres mi camino y mi verdad Te pido Puedas darme un hermoso día Lleno de luz Y mucho color en el cielo Si está dentro de tus planes Cuídame mucho Señor Amén Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 27 El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor ¿Ante quién temblaré? Cuando los malvados se lanzan contra mí Para comer mi carne Ellos, mis enemigos y contrarios Tropiezan y perecen Si me sitía un ejército contrario Mi corazón no teme Si una guerra estalla contra mí Aún tendré confianza Una cosa al Señor Solo le pido La cosa que yo busco Es habitar en la casa del Señor Mientras dure mi vida Para gozar de la dulzura del Señor Y cuidar de su santuario Porque Él me dará asilo en su cabaña En tiempos de desdicha Me ocultará en el secreto de su tienda Y me alzará sobre roca Y ahora Mi cabeza se levanta Sobre mis enemigos que me cercan Jubiloso en su carpa Ofreceré sacrificios con aclamaciones Quiero cantar Tocar para el Señor Señor Oye la voz con que a ti clamo Escucha por piedad Mi corazón de ti me habla diciendo Procura ver su faz Es tu rostro Señor Lo que yo busco No me escondas tu cara Con enojo a tu siervo No rechaces Eres tú mi defensa No me abandones No me dejes Solo mi Dios y Salvador Si me abandonaran mi padre Y mi madre Me acogería en el Señor Enséñame Señor Tus caminos Y guíame por el sendero llano Líbrame del afán De mis contrarios Pues contra mí Se levantan falsos testigos Que lanzan amenazas La bondad del Señor Espero ver En la tienda de los vivientes Confía en el Señor Ánimo Arriba Espera en el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Digamos ahora El credo El gloria Y la salve Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Siempre Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y en la vida Eterna Amén Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que ama al Señor Por tu inmensa Gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás Sentado a la derecha Del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú Eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Dios te salve Reina y madre De misericordia Vida dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti Clamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti Suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Hea pues Señora Abogada Nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este Destierro Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa madre De Dios Para que seamos Dignos De alcanzar Y gozar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te invito A que compartas Este video Dejes tu comentario Le des Un me gusta Y recuerda Suscribirte A nuestro canal De YouTube Oraciones Adiós Y del Espíritu